Escucha el llanto de mi voz Suplica que dejes de opacar el sol Silencio en lo que quiero escuchar Llenada de truenos en la claridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino de la oscuridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino Hasta de sueños sin despertar No sueltes la soya de la libertad Silencio en lo que quiero escuchar Llenada de truenos en la claridad En la claridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino de la oscuridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino de la oscuridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino de la oscuridad Yo no voy, no voy, no voy Por el camino Yo no voy, no voy, no voy Yo no voy, no voy, no voy Por el camino de la oscuridad Yo no voy, no voy, no voy Yo no voy, no voy, no voy Por el camino Yo no voy, no voy, no voy Yo no voy, no voy, no voy No voy, no voy, no voy, no voy, no voy